No Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos su marido ella y yo Mi esposa y yo Porque ustedes compartimos en la vida un eterno amor La dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración Somos felices ella y yo, ella y yo Amigo ella y yo Solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño yo solo tengo sueño ser su protector Somos su marido ella y yo Oye don, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quien es víctima en la confusión Oye mi pana, lucha por amor No, no me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo lo mande en su corazón No sabes quien es víctima en esta confusión Mi esposa y yo Somos felices dos almas matices en lo que es el amor Por eso te entiendo y aunque sea casada no te alejes por temor No, no hagas dos No, 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 no Mi amigo ella y yo Teníamos claro que era una locura esta relación Pero la carne nos llamaba y la cama no me hacía una invitación A solo hacer el amor Ay, ya te expliqué Cuando hay personas que se aman el amor Tiene que vencer Y que el marido entienda que perdió su hembra Ahora es tu mujer No pueden ganar los tres Y te repito Lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón Tú no sabes quien es víctima en esta confusión No seas tan tonto Lucha por amor No, no me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo lo mande en su corazón Tú no sabes quien es víctima en esta confusión Leni Deja que la república se sienta Baja Ventura Iliel Con mi gente de Puerto Rico Amigo pido perdón Yo nunca te fallé Me traicionaron las ganas De volverla a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que te amargo encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la fui a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer No estoy creyendo Salí con tu mujer Salí con tu mujer Que te perdone Dios Yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos Y a la misma vez Ya vio que todo era mentira Cuando ella me decía Que si va pa' Puerto Rico A vacaciones con su amiga Me mintió Tú y ella en una cama Allí en Bayamón Quizás en Isla Verde o Carolina Cuantos hoteles ensució Tú también los odio a los dos Que yo soy quien más sufro Con todo esto me mata el dolor Una traición Perdió un amigo Por la tentación Perdón Amén